¿Qué tal amigos de pfc.p? Tenemos en la presencia del peleador nacional Erison Ibañez. ¿Qué tal Erison? Erison, estás regresando al Perú Fighting Championship, al evento valdera de las artes marciales mixtas. Este es el intimado. Cuéntanos un poco esta vez a quién vas a enfrentar. Esta vez voy a pelear de nuevo, de hecho, con el campeonato de niños, con el doctor Alevald. Escribimos mucho a él. Igual es que... Algo sería. Nada. Vengo preparando el concierto, súper bien, pero antes de los tiempos. Dicho para... Erison, todos recordamos cuando... Bueno, que hiciste el cinturón del pfc, ¿no? En una edición anterior. Luego, tuviste una para, un poco que desapareciste del mundo de las artes marciales, en esta fe, ¿qué pasó contigo? Sí, sí. Bueno, nada, 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 nada. Bueno, bien, Erickson. Así es, sabemos, bueno, de tu, digamos, performanza dentro de la jaula, ¿no? De tu buen desempeño, siempre, digamos, un espectáculo, la gente, también, te sigue, ¿no? Cada vez que peleas, y, bueno, de todas maneras va a ser una pelea atractiva, es tan limatrujío, prácticamente. Sí, está bueno, está bueno. Bien, Erickson, ¿qué le dirías, bueno, a toda esa gente que siempre espera, bueno, verte ahí peleando, verte en la jaula, verte con, levantar las manos? A todo el público general, a mis amigos, a la familia, a la gente fanática del club, a mucho tiempo. Ah, extenderle las situaciones para este viernes 29, en el Racing Club. Así es. Por libre. La invitación está hecha, las peleas de semana pasadas, el show ha pasado. Erickson, aseguras el triunfo, de todas maneras. Nada es seguro, lo único seguro es poder pelear. Bien, entonces lo han escuchado, Erickson Ibáñez, frente a Héctor Arevalo Trujillo, otra de las peleas más, en la cartelera del TFC 15, ya saben que la 20 de entrada, 60 de entrada, de Plaza B y Ibanda, y próximamente también estaremos anunciando más novedades de esta edición del evento bandera de la semana. Muchas gracias, Sergio. A ti, a ustedes. Adiós. 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 Adiós.